Hola amigos, bendiciones para todos ustedes, nos van a ver este hermoso video, pues por acá me encuentro en el hogar de Yanira, que ella ahorita le pidió que le pusiera un suero porque no se siente de él, entonces me ven con el informe así porque acabo de venir de la reunión, fuimos a la capacitación y luego ella me fue a llamar de emergencia y por eso estoy acá en esta tarde, muy bien, pues por acá tengo el bule, donde le amarré por acá y vamos a ver que pasa con Yanira, pues por acá tengo mi alcohol antibacterial, que es alcohol antibacterial que es bueno para eliminar todas las clases de bacterias, mirad los ojos, muy bien y vamos a hacer la cámara un poquito más para acá para que vean cómo está Yanira, muy bien muy bien Yanira, si yo le aviso, cierre su manita así, permítame, bueno cierre su manita relájese, relájese, bien relajadita y pues bueno, ahorita vamos a buscar la venita ok, no dolió ni, disculpe pero ya estuvo, muy bien, no se me vaya a mover afloje su bracito, se me relaja muy bien no dolió mucho, no muevan su bracito, relájese así como, no se pongan tensas, ¿sí? muy bien, como pudieron ver, un pinchacito le di a Yanira y luego y luego de nuevo es el suelo, un pinchacito y para quemar, ¿vaya bien? sí, ahí me avisa a ver cómo se siente pues cuéntame, ¿se sentía heavy? sí sí, pues así es, así le va a crecer otro poquito más el verde, ¿verdad? sí, yo no me desmayo, ¿sí? no, no creo, no creo que se desmaye sí, ya me va a caer bien, milagros de Dios pues aún no voy a toda mi gente linda las que van a ver este hermoso edificio pues por acá, poniéndole el suelo a Yanira ahora este suelo se lo compró el esposo no fui yo que se lo compré la vez pasada, sí, el video anterior ¿vamos? de aquel rato, sí de que yo, pues, le regalé un suelo y se lo dije a mi extra pero ahora ella me fue a avisar de emergencia que yo viniera a hacer el favor de administrar un suelo pues no dudé más en decirle ok ahorita voy para su casita y por esa razón aquí estoy ella está ahorita aquí en la suegra porque la suegra vive algo cerca de mí, ¿verdad? sí entonces por esa razón es de que yo estoy aquí en la casa de la suegra de Yanira ya, me pico bien, ¿verdad? sí Yanira está nerviosa pero ella decía ojalá que no me vaya a desmayar sí lo que pasa es que se veía un poco el apetito casi no mucho tenía apetito pero con esto sí, primeramente Dios va a ver y como ya se aproxima también lo de su bebé empezó a ir a ver empezó a ir a ver empezó a ir a ver y hoy en su nada pues sí no se ponga nerviosa aquí ya va a estar si ahorita se sentía mal o no se sentía mal bien ¿verdad que sí? se sentía débil ¿se sentía débil? sí pero primeramente Dios comienza a levantar el día ya está brincando ¿eh? ya se le está moviendo sí para mí y yo aquí el YouTube pasa ahí que se escucha es como de de bulla porque estamos en la bonita a la calle ¿no? sí no sé por eso acaso se escucha mucho ruido y antes va a llover también gracias a Dios por esa bendición le hago que bien no sé por eso acaso no sé por eso acaso un poquito más muy bien ahí vamos a ver qué tal así sí excelente quedó la palabra muy bien no sé por eso acaso no sé por eso acaso no no sé por eso acaso 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 la adenana va a mover Pues bien amigos, un saludito a la distancia de cada una de las personas lindas que estén en este video. Pues por aquí se encuentra Yanira. A mí me preguntaban en los videos cómo está Yanira, pues aquí estoy en el hogar de la suegra de Yanira, porque Yanira aquí se encuentra en este momento, no está en su casita, ¿vale? Yanira se está vitaminando ahorita por la razón de que no tenía apetito y se sentía débil, ¿verdad? Entonces, además de eso, está tomando la vitamina y el ácido fólico. ¿Qué más está llamando? ¿Qué más está llamando? ¿Las plenatales también? Está tomando los plenatales también. Ok, sí, las plenatales son las que son más esenciales, pues para lo que es cuando uno esté acarazado. ¿Nas bien más fuerte? ¿Sí? Ah, se siente lo más establecido, pues. Pero bien, primero Dios con la suegra. ¿Ya ve así? ¿Ya ve? ¿Ya ve? ¿No me va a hacer con la suegra? ¿No? ¿Ya ve? ¿Te lo hago más? Es que usted viene nerviosa, ¿verdad? Sí. Así que cuando uno está de media feita, bien, no puede ser nervioso. Ay, Dios. Sí, cuando uno es nervioso, sí, como que a veces hasta el suelo no lo recibe uno, porque uno está bien nervioso. ¿Lo regresa? Sí, lo regresa. Pero gracias a Dios, ya mira, se siente así, no se siente desmayada, ni nada. Pues eso es lo bueno. Yo siempre atribuyente con mis pacientes. Ya ve que cuando usted me fue a llamar, pues yo acababa de llegar del puesto de salud. Porque ahí pasamos toda la mañana. También me puse a recetar partidas de nacimiento. Llevé cinco muchachas a la partida de nacimiento. Pero era más suavea, ¿verdad? Pero dijeron que la otra semana. Porque uno se relata bastante el tiempo, pues, y eso es la partida de nacimiento. Se lo está volviendo, ¿sí? 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 ¿Sí necesitaba? ¿Cómo lo es? ¿Cómo lo es? ¿Sí? 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 ¿Cómo lo es? ¿Qué hace que así? ¿Cuatro muchachos? ¿No? ¿Sí? Gracias. 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 Muy bonito. Ya deje un pinchacito nada más y ya. Sí. Ya que sabe que usted es bastante nerviosa. Muy bien, pues. Se ha llegado el momento de que el suelo ya terminó de pasar. Muy bien. Disculpen él. Perdone. Bien. Encoja su bracito para arriba. Ok. Así. Muy bien, pues. Aquí ya hemos llegado con suelo. Vamos a ver cómo vamos a nivel. Ajá. Entonces, mostrándole aquí lo de Yanira. ¿Cómo está Yanira? Pues Yanira ahorita se está vitaminando porque se le está valiendo el apetito. Eso dice. Entonces, se puede levantar Yanira para enseñarles una falsita ayuda. Pues aquí. Ya está ahí. ¿Cuánto sentido ustedes se le murió? Sí. Ajá. Un fuerte tricky. Ajá. Ajá. Muy bien, hola. Júlio. su bracito así, pues como vieron yo me puse el suelo a la vida y gracias a Dios que ya miramos el desmayo en el suelo va a quedar así mi amiga va a tener muchas fuerzas con las que se leen muy bien pues acabamos de ver este video siempre esperamos con el gusto y ya le llaman para saludar también y nos da los felices bendición a todos Dios bendición a todos